... Absolver de culpa y cargo a Fernando de la Rúa de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio en orden al delito... 13 años después, todos absueltos, incluido el expresidente Fernando de la Rúa causa que se inició por el supuesto pago de sobornos para la aprobación de la reforma laboral del año 2000 durante el gobierno de la Alianza. Estamos ya metiéndonos en esta cuestión, abríamos así esta edición de Visión 7 Central, saludando a Fernando Fraquelli, bueno, colega de Visión 7, lógicamente, y autor del libro Ley y sospechas sobre esta cuestión. Fernando, gracias por venir. Pablo, sorprendió el resultado final, el fallo final del Tribunal Oral Federal número 3 de la Capital Federal, uno puede decir, sorprendió después de 13 años, después de las denuncias que generaron un sisma político en todo el gobierno de Fernando de la Rúa, que motivó la renuncia del vicepresidente por entonces, Carlos Álvarez, que motivó denuncias en el propio recinto del Senado Nacional por parte del senador Antonio Cafiero, que terminaron en la justicia, que la justicia paralizó todo, que después apareció un arrepentido, que fue Mario Pontacuarto, que dio fechas, datos, lugares concretos de reuniones, 13 años después la justicia absolvió a todos. Decimos y sorprende, sorprende con el paso del tiempo, pero en lo que fue el último tramo ya de este juicio oral, en los pasillos de Comodoro Pi, ya se estaba señalando que hoy iba a salir la absolución para todos los imputados en esta causa, en la causa de las coimas del Senado, que va a ser uno de los emblemas políticos institucionales de la República Argentina. Fernando, vos lo decías muy bien, todo cambió con la denuncia de Mario Pontacuarto, del arrepentido Mario Pontacuarto. Hoy cuando se conoció este veredicto, bueno, habló el expresidente de la Rúa, pero también habló Mario Pontacuarto, y volvió a ratificar las mismas denuncias, con los mismos datos, con la misma fecha, que había realizado en su momento, lo dijo minutos después de expresarse el Tribunal Federal Nº 2. Y dijo que el fallo fue vergonzoso, ¿no? Y de la Rúa habló de un complot en su momento para sacarlo del gobierno, para ensuciarlo políticamente, pero lo cierto es que hay algunas fechas concretas que tienen que ver con el debate prácticamente que se iba dando, por un lado en el Parlamento Nacional, pero por otro lado fuera del Parlamento Nacional, y es allí lo más interesante. Las reuniones donde se habló de la Banelco para los senadores nacionales, esto que dijo Hugo Moyano, denunciando al entonces Ministro de Trabajo, Flamarique. La reunión que denunció el propio Mario Pontacuarto, que él formó parte de esa reunión, en casa de gobierno, en la cual Fernando de la Rúa dijo, arreglen esto con Genú, porque Genú había transmitido que los senadores del PJ pedían otras cosas para aprobar la reforma laboral. Después de todo este año y medio de trabajo de este Tribunal Federal Oral Nº 3 de la Capital Federal, que dictó la absolución de todos, logró, en definitiva, lograron los acusados, el beneficio de la duda. No se pudieron comprobar, según el Tribunal, aquellas reuniones que marcó como fechas centrales Mario Pontacuarto. Esto benefició y llevó a que finalmente se dicte la absolución de todos. El título de tu libro, Fernando, va a seguir teniendo vigencia siempre. Ley y sospechas. Ley y sospechas. A ver, hubo la ley, existió la ley, la reforma laboral, se expresó un tribunal, fueron absueltos y las sospechas continúan. Y las sospechas continúan, y hubo una condena social, porque más allá de lo que dijo la justicia, lo que dictaminó hace horas, nada más, la justicia, hubo una condena social por parte de la población en la República Argentina. Ninguno de los imputados, ninguno de los acusados, tuvo mayor vida política que la trascendencia de este juicio por las coimas en el Senado. Ninguno fue y ocupó otro cargo público. Todos quedaron, en definitiva, alejados de la política de la República Argentina, no solo de la política general, sino también de la política partidaria de cada uno de esos partidos. Del Partido Justicialista, en el caso de Fernando de la Rúa y Mario Ponta IV, de la Unión Cívica Radical. Fernando, un placer, gracias. Hasta luego. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.